Música Me salió la Arche Tenemos algunos filósofos aquí El humor, lo humano y la historia Y quizás partir hablando un poquito de mi historia Y que, como siento que mi historia se enlaza con la vida orquestal acá en Chile Bueno, yo soy flautista, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Y desde hace un buen rato ya, 15 años Y en los últimos años Esta historia ha ido mutando un poco hacia devolver mi experiencia en los jóvenes En concreto, en el mundo de las orquestas juveniles Y hace un par de años que dirijo a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Pero no tanto desde el rol del director como una imagen pública Sino haciendo un trabajo preparatorio Un trabajo de pulir detalles En los ensayos, más que dar conciertos Y es un rol que en realidad me acomoda mucho Porque entiendo el oficio orquestal Justamente como un trabajo Un trabajo minucioso Un trabajo donde la riqueza está en los ensayos Donde los conciertos son Un momento final importante Pero que no reflejan la maravilla Que es hacer música en conjunto Que es ponerse de acuerdo Algo que me maravilla De trabajar justamente en una orquesta Es como 80 o más personas logran ponerse de acuerdo Me maravilla esta idea Que hay de un grupo humano Actualmente y en la orquesta donde trabajo De entre 70 y 90 músicos Un grupo humano que necesita ponerse de acuerdo Para poder funcionar Un grupo humano que se da las instancias Y las estrategias Para de la manera más eficiente posible Poder alcanzar el objetivo Que es llegar a un concierto Y el proceso Que es el proceso de ensayo Que aparentemente Es una Una instancia muy formal O llena de rigidez Justamente me llama la atención Es que esas formalidades No son porque sí Sino que tienen que ver justamente Con la necesidad de ponerse de acuerdo En un momento de la historia Aquí tenemos la historia Los músicos Se dieron cuenta Que era necesario un director Básicamente porque ya Entre 35 músicos No nos podían poner de acuerdo O era muy ineficiente Alguna vez Escuché por ahí En una entrevista A un director ruso A Ross Díaz Vensky Que él decía Que sí Una orquesta podría Puede trabajar sin director De hecho hay experiencias De orquestas sin director Pero ya no se necesitarían 5 o 6 ensayos Sino 25 o 30 Entonces Es el funcionamiento De una orquesta El que A lo largo de la historia Ha ido tendiendo a buscar Cómo ponernos de acuerdo Buscando estrategias Para poder funcionar Cada vez mejor Una es el director Pero otras Como por ejemplo Las mismas jerarquías Al interior de una orquesta Que podrían parecer Rigideces No son tal Sino que son Nuevamente Maneras eficientes De funcionar Yo siempre pongo el ejemplo Del nacimiento De la figura director Y ese rol Nace Desde la orquesta Nace Desde los músicos Como una necesidad Y fue un proceso Muy natural Es natural Que en un grupo humano Haya liderazgos Y musicalmente El liderazgo Lo tenía En un comienzo El primer violín Que era la voz más aguda La melodía Por así decirlo La voz cantante O Y o El clavecinista Que era Quien daba El sustento armónico Entre ellos dos Se Se compartía El liderazgo Liderazgo Entendido como Quien lidera la música Independiente De las relaciones humanas En la música Hay que tomar decisiones Y entre estos dos roles En algún momento Se dieron cuenta Que Que se necesitaba Solo una persona Y bueno El violinista Dejó el violín De lado Incluso antes De dejarlo de lado Dirigía Con Con el arco Pero en algún momento Se dieron cuenta Que bueno Necesitaban Que se dedicara Tiempo completo A dirigir Entonces A lo que quiero ir Es que El director Nace como una necesidad Y nace Desde dentro De la orquesta No es impuesto No es un semidio Es un músico más Y en ese sentido Es un oficio Es uno más Dentro del grupo Obviamente que Los tiempos De los directores Dictadores Pasaron Responden Probablemente A una A una evolución Del rol Que se fue A un extremo Y también También Por un lado Era un dictador Frente a los músicos Pero por otro lado Era una imagen A ser Que fue ocupada Como por 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 la época Del florecimiento Justamente de la imagen De los De la La transmisión De los conciertos De las De las Grabaciones Entonces Bueno Se necesitaba Un rostro Y ese rostro Lo asume El director Entonces Claro La imagen Se exacerba Y se transforma En un En un personaje Alejado De 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 los músicos De la orquesta Y la orquesta Es una masa Una masa Sin individualidades Esos tiempos pasaron Creo yo Entonces Hoy en día Yo entiendo El rol del director Y yo lo he vivido Como alguien Mucho más propositivo Como alguien Que Que Busca Sacar lo mejor De cada uno De cada uno De los músicos De alguien Que Que Concerta Las distintas Proposiciones De cada músico Y Y en ese sentido Bueno Las estrategias Para Para lograrlo Para lograr Mantener la tensión Son muchas Incluida Lo que tú decías El humor Es súper necesario Es súper necesario Sobre todo Que Que Los Procesos de ensayo Muchas veces Son tediosos Porque hay que estar Corrigiendo Porque hay que estar Dedicándose Por ejemplo Dedicándose A algún Algún Problema Específico Lo que significa Que otros músicos Tengan que estar Esperando No es fácil Mantener la tensión De un ensayo De tres horas Por ejemplo Entonces Bueno Hay estrategias Para distender O sea No me refiero A distender Con que hay que Quitarle Profundidad A los ensayos Todo lo contrario Yo creo que Al tener Un grupo humano Tan grande Tan diverso Con tantos Intereses Hay músicos De la orquesta Que les gustan Ciertos estilos De música Otros Que les gustan Otras tendencias Música antigua Música contemporánea Y finalmente En las orquestas Tenemos que Que un poco Hacer un Un poco De todo ¿No? Entonces Lograr Conjugar Todo eso Requiere De estas estrategias Pasa que En el interior De la orquesta Hay personalidades Distintas Hay gente Más avasalladora Que eso no significa No necesariamente Es algo malo Hay personalidades Distintas Y se dan De repente Situaciones Complejas Situaciones Humanas Complejas Y situaciones Musicales Complejas En ese sentido Una orquesta Es una sociedad La orquesta Es Es una sociedad Pero A una escala Superhumana Somos 80 personas Que tenemos que Buscar Ponernos de acuerdo Somos 80 personas Que Que tenemos Intereses distintos Que tenemos Personalidades Distintas Sin embargo La única manera De llegar A nuestro objetivo Que es llegar Al concepto Es poniéndonos De acuerdo Que eso Es una escuela Para la vida Significa Renuncias Individuales Significa Aprender A proponer Más que A imponer Es una Es una Una manera De funcionar Que si lográramos Aplicarlo A la vida Más 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 cotidiana Sería Sería maravilloso Tenemos roles Tenemos jerarquías Pero también Tenemos Que entender Que esas jerarquías No son Imposiciones No No necesariamente Significan Significa Anularse La individualidad Sino que Significan Son Solo roles Necesarios Para el funcionamiento Pero a la larga La orquesta Logra su objetivo Y uno lo siente En el concierto Al Cuando Cuando todos Logran Proponer Y poner lo mejor De sí Ahí Independiente De De qué rol Juegas dentro De esta sociedad Es algo que yo veo Todos los días En las orquestas Juveniles Porque Porque ahí tenemos Jóvenes Que Que vienen De realidades Muy distintas Y que vienen Muchas veces De realidades Muy deprivadas Y Y que vienen Jóvenes que vienen De De realidades Lo que tú decías Muy individualistas Muy Que no han tenido Experiencias colectivas Por ejemplo Y que llegan Y yo Y yo los escucho Hablar Y yo Y yo los veo Cómo van Aprendiendo No solo A hacer música Sino a convivir Y a convivir A una sana convivencia A aprender A compartir A aprender A respetar Y hay algo Interesante Y es que La música Es un fenómeno Sonoro Y Si hay Algún sentido Que uno Tiene que Desarrollar Como músico No es Yo no lo llamaría Al oído Sino es La escucha Uno Si no escucha Uno No puede hacer Música En conjunto Y eso Es Una enseñanza Que Trasciende La música El aprender A escuchar Claro Hay un video De un director Romano Sergiú Chelyibidake Donde él Cuenta la anécdota Que le Al final del concierto Se acercó Al violista Y le dijo No castigándolo Sino que le comentó El director Al violista Le dijo Usted me echó a perder El ensayo El concierto Entonces El violista Le dijo Pero ¿Por qué? Porque usted Propuso algo Y yo Como director No tuve más Que seguirlo Y a raíz De lo que usted Propuso Cambió el sentido De ahí De la obra Hasta el final Finalmente Es eso Uno como músico Reacciona A las propuestas De otros músicos Uno como músico De orquesta Me refiero Que no está solo Y eso es maravilloso Y si eso El director No lo entiende Finalmente Se aleja O se transforma En un En un personaje Solitario El gesto Del director No es un gesto Que no tenga Una consecuencia sonora El gesto Del director Tiene un correlato Que son 80 músicos Sonando Entonces Si yo como director Hago un gesto Y el resultado No es el esperado Yo tengo que acomodarme No puedo seguir yo Pensando Que es En solitario Yo tengo que estar Escuchando Lo que está pasando La M Música Bueno Un poquito amplio Male 1973 Male Bueno Bueno Escogí Maler Porque Siempre se habla Que con Maler Como Culmina la evolución De la orquesta Estábamos hablando En la H En la historia Y Venimos La semana pasada Con la orquesta juvenil De De hacer la primera Sinfonía De Maler Y Que es Una cumbre Del Sinfonismo Éramos Cuánto Como 90 músicos Bueno Con Maler Se da Creo yo Además Culmina un proceso No solo De crecimiento De la orquesta Sino De Donde se lleva A Donde se llega A un momento De A un momento Culmina De expresión De la orquesta De entender La orquesta Ya no como Una acumulación De volúmenes Sino como Una Una paleta De colores Y en Maler Tenemos Tenemos Ya Tenemos Casi Cien músicos E incluso más Cuando A veces Él pone Coro Pero Alrededor De cien músicos Explotando Explotando Distintos Timbres Y Maler Busca Busca Eso Busca Combinar De maneras Muy distintas Estos Timbres Y él Logra No solo Un gran Gran Volumen Sonoro Sino Una gran Variedad Sonora Y de nuevo Lo que hablábamos De antes Como de la De que la orquesta Es una Una micro Sociedad Bueno En Maler Que teníamos Que hasta El más pequeño De los instrumentos El más profundo El más agudo Cada uno Tiene un rol Característico Y un rol Que propone Que propone Un rol No necesariamente Subeditado Sino un rol De liderazgo Y el mismo Maler Lo entendía así Porque él Era un músico Era un músico Práctico Él era director Compositor Director Y director De ópera Entonces Él entendía Muy bien El oficio Conocía Muy bien La orquesta Y él sabía Que podía pedirle Y que no podía Pedirle A una orquesta Y eso Que ha plasmado Su música Absolutamente Maravillosa De tocar De estar Dentro de la orquesta Y amar música Muy de estos Tempos También Es música Que tiene Ya cien años De escrita De escrita Cien años De historia Sin embargo Es música Que fue escrita Hace más de cien años Pero es música Muy actual Es música Que Con la que Por lo menos yo Y lo veo también En los jóvenes En la orquesta juvenil Nos sentimos Muy identificados Es música Muy de estos tiempos También porque Tiene mucho humor Porque tiene Mucha profundidad En otros momentos Es un poco Que se mueve Por muchas emociones Y eso es muy propio De estos tiempos ¿No? No es solo Que pasa De un momento A otro Por distintas Expresiones musicales Sino que además Que además se nutre De fuentes Que en su época No fueron entendidas Pero que hoy Está Que hoy se asuma Como mucho más natural En concreto Él va y cita La música folclórica De la región Donde nació Cita la música judía Que es con la que creció Cita una canción infantil Pero la transforma Y la transforma Como una marcha fúnebre Tiene una relación Con la muerte Hay pilares fuertes En Mález Que él no los elude Que son evidentes Que son La infancia El folclor La religión La muerte La trascendencia Y todo eso Lo pone En un movimiento En diez minutos De música Entonces la música Transita Por Por muchos lugares Y eso es De una riqueza Muy grande Riqueza que Que valoramos hoy Cuando se estrenó La Memoria Sinfonía De Mález Parte del fracaso De ese estreno Fue porque Ese movimiento El movimiento El movimiento Lento Donde está El Fray Jacobo Como marcha fúnebre Fue considerado Vulgar Como No No digno De la música Sinfónica En ese momento Pero hoy Lo consideramos Como Como Una Como un movimiento Exquisito En cuanto a A construcción A concepto También El fenómeno El fenómeno De las orquestas Como Como un fenómeno Perdón El fenómeno De los conciertos Sinfónicos Como una experiencia Popular No siempre Se ha dado No siempre se ha dado Entonces Claro Quizás Las sinfonías De Mález Son muy populares Pero En el contexto De los conciertos De finales del siglo XIX Al principio del XX El público No esperaba Una experiencia Popular El público Esperaba Una experiencia Elevada Y Yo creo que La música sinfónica Se populariza Con las grabaciones Primero Donde ya Cualquiera puede Acceder A escuchar A conocer Esta música Sin tener que ir A un teatro Y Después Con los fenómenos Como de De experiencias Musicales Orquestales Juveniles Que es donde Me toca trabajar A mí hoy Con lo que pasa En Venezuela O que pasa En Estados Unidos Donde la experiencia De práctica Instrumental Está Inserta en los colegios Por ejemplo Se ha democratizado Se ha masificado Y se ha Se ha liberado De este prejuicio O de O de esta O de este O de esta carga Que tiene la música Sinfónica De que Es una música Lidista Sinfónica Sinfónica Gracias por ver el video.